No soy la única Y tal vez nunca lo seré Pero no hay ley cuando de amor se trata Ni fuerza que ponga una pared ¿Ves? Soy una estupidad ¿Pero qué más puedo perder? Si entregué el alma sin preguntar nada Y me equivoqué de piel ¿Qué saben los que hablan de más? La furia de amar la verdad Gozaré tu viaje hacia el sol Aunque se consuma el fuego Tú vives dentro Dentro de mi ser Navegas lento Mar adentro de mis pensamientos Hacemos el amor Y nada más que tú y yo Sabemos que hay entre los dos Tú me encarnaste el sentimiento Tú me compraste el corazón ¿Ves? Soy una estúpida ¿Pero en quién más puedo creer? Si nadie más me siembra así en el alma Hasta hacerme florecer ¿Qué saben los que hablan de más? ¿Qué saben los que hablan de más? La furia de amar la verdad Gozaré en un viaje hacia el sol Aunque se consuma el fuego Tú vives dentro Dentro de mi ser Navegas lento Mar adentro de mis pensamientos Hacemos el amor Y nada más que tú y yo Sabemos que hay entre los dos Tú me encarnaste el sentimiento Tú me encarnaste el sentimiento Tú me compraste el corazón Dentro, dentro de mi ser Navegas lento Mar adentro de mis pensamientos Para adentro de mis pensamientos Hacemos el amor Y nada más que tú y yo Sabemos que hay entre los dos Tú me encarnaste el sentimiento Tú me compraste el corazón Tú me compraste el corazón щit Tú me acopalte el corazón Gracias por ver el video.